Su trabajo que, no sé cómo está doctor, sigue trabajando también, no nos olvidemos que está a cargo de la vice intendente, o sea, nuestra ciudad atiende esta parte o más que se dedica al tema de la salud de la gente. No, no, yo soy vice intendente y cumplo mi inclusión como dice. ¿Cómo es la relación doctor? Porque en los últimos tiempos se dijo muchas cosas, después se calmaron un poco las aguas paredes, la relación con el ejecutivo, en este caso con el intendente, con las autoridades del municipio, es buena, ¿cómo se está trabajando? Bueno, yo no voy a contradecirme con lo que dije, ¿entendés? A la otra vuelta dije que a mí me faltaba un poquito de respeto y bueno, eso es lo que no me gustaba, porque vos sabés bien, vos también entendés política, vos sabés que a veces el cargo de vice intendente es medio complicado, porque hay una parte legislativa que no se ve, entonces yo también al intendente le pedí cumplir alguna función ejecutiva o ayudar en lo que ellos quieran, ¿verdad? Para así también creo sentirme más útil yo y tratar de cumplir una determinada función. Y eso nomás, ahora, por eso, lo que más yo le pedía es, bueno, el tema de salud, bueno, de salud yo no, ahora yo voy a atender también, atiendo los días martes, nomás en Villa Córdoba, porque, bueno, los chicos ahí me pidieron y... La gente de Villa Córdoba pidió, pero... Lo que siempre, lo que yo le pedí es también tener alguna función específica en la parte ejecutiva, para que no sea tan tedioso, porque, o si no, la parte legislativa sola también a veces es medio... Es complicado y es aburrido. No es aburrido, sino un simple hecho que no... Que son más papeles que otras cosas. No tenemos duda, doctor, de que esto es así, más teniendo en cuenta varios municipios han tenido problemas, los vice intendentes, porque es como que lo dejan ahí para atender la parte del legislativo y no tocar lo ejecutivo, y me parece que una persona tan activa como ustedes realmente lo incomoda un poco, así que compartimos su inquietud, su opinión, ¿no? Sí, pero mira, José, yo creo que nosotros los políticos también hablamos demasiado y hacemos muy pocas cosas, ¿entendés? Yo siempre digo, es como que nosotros abrimos un kiosco y vendemos las bebidas calientes. No hacemos bien las cosas. O sea, nosotros cuando somos grandes, cuando tomamos responsabilidad de formar una alianza, las alianzas no tienen que servir solamente para ganar, sino para seguir trabajando, ¿entendés? Totalmente de acuerdo. Porque, o si no, es como que le estamos... Bueno, le tomamos el pelo a la gente, ¿entendés? Porque la gente ya nos conoce a todos y ya... Al que le va tomando el pelo, la gente ya le descarta, ¿entendés? Pero la gente por ahí también, disculpe, doctor, está esperando, de alguna manera, que usted empiece a estar más activo, más visible, más allá de lo que es el aspecto de salud, que sabemos que es su área específica y es la que domina. Pero me parece que en lo que era época de campaña, por ahí a usted también se lo escuchaba, en dónde iba a ser encampié, ya sea el estado del hospital, ya sea tratar de apelar otros proyectos que tengan que ver relacionados. ¿Usted siente que eso es en donde ahí se le falta respeto, que no le dejan ver y actuar para aquellas personas en donde a usted lo escucharon y quienes les votaron? Y bueno, mirá, yo soy médico, yo no te digo ni que soy el mejor ni el peor, pero yo, en la parte donde yo más puedo colaborar, a mí no escuchan ni un poquito de mi opinión, ¿entendés? Entonces, eso es nomás lo que a uno a veces le incomoda y le molesta, nada más que eso, ¿entendés? Por eso te digo, nosotros tenemos que ser respetuosos con la gente, en campaña se dicen algunas cosas que después como que quedan truncadas y le faltamos respeto, si a la gente no le tomamos el pelo porque la gente después conoce y después se castiga, en algunas se castigan como cuando vos no cumplís lo que realmente prometés, nada más que eso. Doctor, nosotros entendemos, indudablemente entendemos y sabemos lo que usted piensa, es una persona muy querida en la ciudad, tiene cientos y ciento, por no decir miles de personas que lo quieren muchísimo y sabemos de que no se quiere exponer a veces a quedar como que fracasó esto, así que entendemos su posición, ojalá que todo esto se pueda revertir, que realmente se pueda demostrar, desde el lugar donde está usted ocupando ahora puede hacer muchas cosas para el bien de la gente, que sabemos eso nos costa a nosotros desde hace muy muchos años, su cariño hacia la gente, hacia la gente que menos tienen y hacia toda la población en general, así que realmente destacamos, destacamos su... José, yo no, por eso yo digo, yo creo que ninguna persona, no soy imprescindible, sino que yo creo que todos podemos poner un granito de arena, yo creo que en el tema de la salud, yo no quiero decir que la opinión es la que vale, pero puedo colaborar también un poquito, ¿tendés? Es decir, acá es un equipo y entre todos tenemos que colaborar para que la gestión sea lo mejor posible, porque se va a reflejar en que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros apuntamos, yo no es que tengo ambiciones políticas desmedidas ni nada por el estilo, yo amo lo que yo hago, mi trabajo como médico es lo que yo más quiero y entonces, pero una... vos acá tenés diferentes opciones, puedes decir, bueno, yo trabajo en mi profesión y que los otros se arreglen como puedan, pero uno también a veces se expone en el tema de la política para colaborar, ¿entendés? Para apoyar su granito de arena, para emitir una opinión, para colaborar, porque vos sabés bien, me dice que vos te metes en política y vos decís, sí, me meto y al otro día ya sos sinvergüenza, ladrón, todo ahí, todos los males, ¿entendés? Y bueno, a eso a veces a uno le duele, a la familia le duele, pero tampoco no le puede estar mirando de lejos, ¿entendés? Es más fácil mirarle de afuera que estar adentro. Yo opté por mirarle de adentro y bueno, es un riesgo también. En caso de que esto continúe, doctor, ¿la decisión va a ser política o personal? ¿Renunciaría? ¿Continuaría igual? ¿Trataría de que se mejore la situación? ¿Su participación de gestión más que nada? No, no, contacto a nosotros, hace poco conversamos, tuvimos una charla, yo no voy a renunciar, alguien me habrá votado también a mí, alguien me habrá confiado, yo no le voy a desahudar, yo voy a seguir al pie del cañón, no voy a renunciar, no, y ahora se contacta, no sé, conversamos, estamos bien, así que espero que eso siga por un buen camino. Porque ellos se predice que lo que tienen que hacer es actuar, ejecutar, ir, ver las obras, estar, buscar más allá del contacto y ver qué es lo que usted puede hacer, sino ir y hacerlo. No, no, porque eso no es así, es decir, hablan de afuera nomás, hablan porque quieren hablar, porque tienen ganas de hablar nomás, pero no es así, porque si no, ¿para qué van a estar los secretarios? ¿Para qué van a estar todos? Cada uno tiene su función y cada uno tiene que cumplir su función. Su función. ¿Enterrar el diálogo, me parece? Sí, no, no, uno no puede estar, cada uno tiene su secretaría, si las secretarías necesitan ayuda, uno tiene que estar y apoyarle y colaborar, porque uno puede, yo te puedo arreglar la municipalidad, no tengo ningún problema hasta hacer lo que sea necesario, pero mi función es colaborar, ¿entendés? Yo decidí colaborar adentro, meterme adentro, vos sabés, lo pensado que el tema de la política, todo es lo que dicen, es lo que no dicen, ¿entendés? Es decir, te compras un reloj, ya es porque ya panaste, ¿entendés? Entonces, pero bueno, pero son los riesgos que uno asume con tal de colaborar, con mejorar la calidad de vida de los santaluceños. ¿Usted no siente que por ahí los pueden estar cuidando, usted también, para que no sufra un desgaste, en este primer año, es como, se está organizando la casa, se está proyectando futuros, ¿cree que por ahí también los pueden estar cuidando, usted, o sea? No, no, yo no, 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 yo me cuido, me cuido solo, digamos, yo no, yo toda mi vida laburé y, desde que estoy en la actividad, desde que me recibí y laburé y laburo mucho y no, no. Es decir, yo trato de hacer siempre lo mejor, lo que yo puedo, hago lo mejor y lo mejor, ¿entendés? Me equivoco y a veces, a veces las equivocaciones te dicen, si vos aceptás las equivocaciones y te ayudan a crecer muchísimo. No, pero, por eso te digo, yo estoy para colaborar, con tanto a nosotros empezamos, empezamos hace poco, estamos en Buenos Aires desde mañana, pero, bueno, tenemos una relación porque no sirve de nada, no sirve de nada, uno a veces se calienta nomás y se enoja, pero no sirve de nada que nosotros no tengamos diálogo porque, en definitiva, no es yo ni él, sino acá lo importante es la ciudadanía de Andalucía y las cosas que uno puede hacer, ¿entendés? En cuatro años se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay un ambiente de trabajo de trabajar en forma ancomunada y cómodos, tampoco nos sirve, no se puede estar pagando todo el día, vamos, porque si no, no sirve. Pero a la gente, por ahí, nos sorprende mucho, José, por ahí su declaración, es un momento en donde se quiere manifestar, porque aquel que no conoce sabe que es así. Así como es comprensivo y entiende al diálogo, también cuando tiene algo que no le queda claro, le gusta decirlo, doctor, y esa es la transparencia que la gente nota en usted. No, yo, porque esa mentira tiene patacorda, si las cosas son como son, no, no. Por eso te digo, yo a la política le miro de adentro nomás. Yo puedo estar afuera, opinar, hablar, hablar es extremadamente, no comunicar con usted no es fácil, porque yo no me animaría a estar ahí frente de una radio, ¿entendés? Pero viste que hay muchos que opinan y a veces no. Yo prefiero estar adentro y arriesgar mi pellejo trabajando para nuestro pueblo. Sí, yo no sé si a usted, José, pero a nosotros, por lo menos a mí como comunicador, me sirve esto, que el viceintendente exprese sus ideas, sus inquietudes, y que la gente opte por captar el mejor mensaje, que es el diálogo entre el Ejecutivo, entre el Intendente, entre él, para tratar de, de acá, en estos cuatro años, José, de darles lo mejor a nuestra ciudad, que eso se lo merece. No sé si queda lo más de la buena posesión del doctor. No, no, yo creo que dijo lo que tenía que decir el doctor Ruiz Díaz, le agradecemos muchísimo por esto, Fernando, y bueno, no sé, yo creo que dijo lo que realmente siente, ¿no? Sí, claro, José, yo siempre trato, quiero ser lo más honesto conmigo y con la ciudadanía. Yo, ya te digo, ya yo me metí en política primero porque me gusta y otro porque quiero colaborar adentro. Como digo siempre, vos sabés, vos sabés, vos también sos político, o te gustan las políticas y sabés que estamos en la boca de todo el mundo. Y bueno, a veces hay más insabores que otras cosas, pero está lindo pelear adentro también y trabajar para tu pueblo. Alguien le va a gustar y por lo menos algún día en mañana que diga, bueno, este en algo colaboró con nuestro pueblo de la parte de adentro, de la parte política. Totalmente de acuerdo, doctor. Sí, la verdad que por ahí uno le podría decir tantas cosas como, por ejemplo, lo que es la parte positiva, de la imagen positiva que usted tiene en la calle, doctor, eso también usted es consciente. Por ahí usted hace una política que no será desde adentro del Ejecutivo, pero es una política de ayuda social, atreviendo a más de 100 personas todos los días, es su profesión, es para lo que se preparó, pero también hay una gran parte humana en usted que me parece que fue lo que la gente vio y hizo de que esta gran alianza se fortalezca, ¿no, José? Y hoy que lo tenga vice-interdicción. Ojalá que pueda tener la tranquilidad de participación, que es la que usted está pidiendo. Y qué raro que hoy un político pida participación, ¿no? De querer trabajar y qué mejor mensaje para la gente. Doctor, muchas gracias. No, gracias a vos, y bueno, gracias a vos, José, y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctorazo, ¿eh? Un abrazo. Gracias, amigo, que pase bien. Hasta luego. Bueno, José. Perfecto. Hasta luego. Bueno, yo creo que sí, bien dijo lo que tenía que decir, ¿no? Fernando, usted está lejos de la radio, ¿no? Más o menos, más o menos. Lo espero en un ratito por acá. Bueno, ahí voy. ¿Puede venir? Gracias, gracias. Lo espero acá en la radio, ¿eh? Bueno, ahí está, está Fernando. Vamos a ver si podemos mantener una nota enseguida acá en la radio también, aunque nos queda muy poquito tiempo. Pero bueno, lo importante es lo que dijo también el doctor Ruiz Díaz, dijo lo suyo en la tarde, ¿no? Que seguramente va a tener sus repercusiones, ¿no?